Si usted es reelecto, ¿Julita ocuparía un cargo de su confianza? Sí, le voy a dar un ministerio. Bueno, nada menos que un ministerio. Ella me hizo prometerle que si ganaba le iba a regalar una cartera. Loco, viernes 20.15, día y hora del mejor humor nacional. No, no te hagas la boquita muerta que acá todas te conocemos, querida. No me levantes la voz, víbora. ¡Víbora a mí! Pero vos no tenías el síbora. ¿Dijiste víbora? ¡No, no, no! Actualidad. Sátira y desopilantes personajes. Nuevas creaciones. El humor nacional para la mayor audiencia. Este viernes a las 20.15, aquí en Tele12, presentan...